Música Pero recuerda también que cuando a ti te conté Yo me moría de dolor a causa de su partida Yo me prohíba a salir, tienes razón al decir Todos los celos del mundo, mi vida Hoy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue, la causa de mi despichida Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero es solo su cultura, lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa, una reina, la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te conté Yo me moría de dolor a causa de su partida Yo me prohíba a salir, tienes razón al decir Todos los celos del mundo, mi vida Soy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue, la causa de mi despichida Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero es solo su cultura, lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa, una reina, la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina